JAPÓN PARA TU CORAZÓN Nidia aquí conmigo, Nidia en una de esas, ya la conoces, Nidia es súper famosa por todos los medios sociales, es parte del proyecto de Yuyu Nihongo, la clase de japonés, tienen un canal de YouTube con muchos suscriptores, échale un ojo, pero déjame te cuento que yo llevo un año entero queriendo platicar con Nidia, Nidia es como mi ídolo, así que estoy súper contenta, espero que tú también por tenerla aquí en el podcast de Japón. Para tu corazón, más que nada, antes que nada, bienvenida Nidia, muchas gracias por acompañarme. No, muchas gracias a ti por invitarme. Pues súper contenta arrancando este episodio contigo, yo sé que eres la superstar de los medios sociales, pero me encantaría que me regalaras una breve intro de ti para comenzar esta charla, lo que nos quieras compartir. Muchas gracias, primero que nada, muchas gracias por todas las flores, por todos los halagos. Mi nombre es Nidia, tengo 33 años, resido en la ciudad de Guadalajara, en México, estoy casada con mi esposo japonés, se llama Yusuke, y ahí el nombre de nuestra cuenta que es Yuyu Nihongo. ¡Tenemos aproximadamente tres años impartiendo clases de japonés en línea y con nuestro proyecto de YouTube para acercar el idioma japonés a todos los hispanohablantes que estén interesados en aprender de manera autodidacta. Y yo soy la encargada principal de las redes sociales, es por eso que Aimi me dice todo eso, que todo el mundo me conoce, ojalá todo el mundo llegara a conocernos, pero en breves palabras, pues esa soy yo, una amante de Japón, de lo otaku, y alguien que ha estado involucrada durante ya varios años en todo esto del idioma y la cultura japonesa. ¡Oh! Pues cuéntame, cuéntanos, ¿cómo fue que primero nació este interés, esta luz por la cultura japonesa y por el idioma? Pues creo que muchas personas comenzamos así, no sé en estos tiempos, en mis tiempos, en mis tiempos, comenzó por el anime. Yo cuando estaba chiquita, mi hermano me lleva 10 años, entonces mi hermano ya solía ver mucho anime, en ese momento era Dragon Ball, Sailor Moon, las guerreras mágicas, todos los animes de antaño. Y de ahí empezó a surgir como mi interés por el anime principalmente, no podría decir que de Japón, porque en ese momento yo ni siquiera sabía que venían de Japón, era como caricaturas, ¡qué bonitas! Y ahí comenzó como mi interés por el anime, después descubrí que el anime provenía de Japón, después descubrí que Japón era un país, y después descubrí que se podía ir a otro lado del mundo. Y realmente empecé a estudiar el idioma, no de manera voluntaria, uno de mis mejores amigos me invitó a comenzar a estudiar el idioma, y yo dije, pues sí. Pero en su momento me sonó como de esas invitaciones que te dicen, ¿qué tal si un día vamos a tal lado y nunca se hace? Pero al final de cuentas, pues sí, sí fue realidad, y pues aquí estoy, 10 años después, con un nivel N3 de japonés, y dando clases de japonés. ¡Wow! Y todo por el anime, y es que como tú dices, seguramente mucha gente empieza a descubrir Japón, la cultura japonesa, por ese rumbo, ¿no? Me gusta Dragon Ball. ¡Oh! ¡Dragon Ball se hizo en Japón! ¿Qué es Japón? Sí. Y más porque estás chiquito. Exactamente. Oye, y con este amigo, ¿cómo fue que empezaron las clases? ¿Él te invitó a una clase de él, y te jaló, y terminaste yendo, y, ¡ay, quizás de aquí soy! ¿O cómo fue que terminaste ahí en la clase de japonés? Estuvo muy extraño porque mi amigo también ha sido como un fan de alánime desde mucho tiempo antes, y él y yo nos conocíamos por un grupo católico, o sea, ni el caso. Nada que ver. Ok. Y él sabía que a mí también me gustaba mucho el anime, entonces me dijo, pues ¿por qué no nos metemos a estudiar japonés? Entonces, ya había él investigado la escuela, y yo dije, digo, nunca lo pensé, pero ¿por qué no? ¿Podría ser? Que es lo peor que puede pasar. Que es lo peor que puede pasar. Entonces, terminamos yendo a la escuela, y de hecho, él no terminó los niveles, y yo tuve que dejar la escuela porque me quedé sin compañeros. O sea, yo llegué como al nivel más alto de las clases, y ya no había compañeros, entonces fue como de, pues bueno, hemos terminado. Enseñanza de idioma. Entonces, pues así, así fue como terminé yendo a clases de japonés. ¡Guau! ¿Y de ahí lograste seguir? Sí. Ok. ¿Encontraste otra escuela? No, de hecho, una vez que llegué como al nivel máximo, yo ya había presentado el nivel de certificación en el idioma, en el N3. Ok. Y la verdad es que para mí era un logro en la vida, porque parte de mi personalidad que no es tan bueno, es que suelo dejar las cosas como a la mitad. Es como de, ¡ah! Algo me gusta, y luego ya no, y lo abandono. Mmm, entonces el japonés fue como de las pocas cosas que realmente me apasionó mucho, y lo llevé como hasta, pues hasta donde pude llevarlo yo con mi esfuerzo, ¿no? ¿Qué? Entonces, cuando llegué a... Hasta donde la escuela te dejó. Hasta donde la escuela te dejó, exactamente. Entonces, presenté ya el examen de certificación del N3. Bueno, una breve pausa para los que no estén muy familiarizados con esto de certificarse en el idioma y bla, bla, bla. Ahora, hay un examen que se divide en cinco niveles, el más bajo es el N5 y el más alto es el N1. Entonces, yo me certifique hasta el N3. Y ya llegando a ese nivel, pues, este, la escuela me dijo así como de, pues, ya no tienes compañeros, pues, ¿cómo le hacemos? Entonces, yo en ese momento dije, bueno, voy a tomar como una pausa del estudio y ver qué hago, ¿no? Pero, pues, esa pausa ya duró bastantes años. Ya no retomé el estudio como tal, pero, pues, al estar casada con un japonés, al tener como más contacto con el idioma, pues, no se me ha dificultado como dejar de aprender. Entonces, de ahí ya no buscaste ninguna otra escuela, pero siguió tu interés en la cultura, en el idioma, ¿todavía resonaba en tu cabeza el anime o ya eso fue solo el gancho? El anime sigue resonando mucho en mi vida. O sea, yo incluso todavía a esta edad, yo sigo viendo anime. Y creo que más que por el idioma, obviamente, creo yo que conforme vas creciendo, también el anime va creciendo contigo. Suena como extraño, pero obviamente hay... ¿Ves otros significados? Sí. Yo siento que, obviamente, hay anime como para niños, como temática de niños. Pero también hay otro anime que, aunque muchos dirán, son caricaturas, son dibujos animados, te dejan enseñanzas muy profundas. Y hay cosas que a veces las ves en cierto momento de tu vida que te marcan. O sea, que dices, oye, sí es cierto. O sea, tal vez es una caricatura, pero me está dejando una enseñanza como de vida. O sea, como algo que dices, sí podría aplicarlo a mi vida. ¿Me puedes dar un ejemplo? O ya sé que sea el anime, o la escena, o el capítulo. Obviamente, tengo muchos... O sea, obviamente tengo como un repertorio enorme, ¿no? Pero creo que un mensaje como muy importante que normalmente te dejan varios animes, no podría decir como uno en específico, es como la autosuperación. O sea, como no te estanques. O sea, como el hecho de que a lo mejor en algún momento algún obstáculo te puede parecer la cosa más enorme del universo y el fin del mundo a lo mejor. Pero que no lo es. O sea, que en algún momento lo vas a brincar y después vas a ver para atrás y vas a decir, no era tan grande. No. Bravo. Completamente de acuerdo. Ahorita que lo estabas como narrando, me llegaron así todas las animes que yo he visto en mi vida y fue como la iluminación. Toda la razón. O sea, ese es el mensaje principal que posiblemente te deja, inclusive desde el más sonado Dragon Ball o Pokémon. O sea, está la batalla y pasa la batalla y pues final de cuentas ves para atrás y no estuvo tan duro. O sea, lo pudiste lograr, ahí sigues parado y la vida sigue, ¿no? Sí. Entonces, buenísimo. Oye, ¿tu anime favorito actual? Actual. Ay, Dios. Ay, Dios. Hay un anime que me gusta mucho y a lo mejor no tanto por la enseñanza en sí como la temática. Me gusta mucho que se llama Charlotte. Ok. Y es como de viajes en el tiempo. Oh. Interesante. Me gusta mucho esa temática en los animes y está ese, Charlotte, y está otro que se llama Steins Gates, que también es como de saltos en el tiempo. Y está, o sea, obviamente la enseñanza igual sigue siendo como padre, porque pues es como de qué te gustaría como cambiar, ¿no? Porque creo que todos en algún momento nos hemos dicho, ¿y si yo hubiera? Sí, sí, estoy segura. Todos lo hemos pensado en algún momento en nuestro corazón. Ajá, como si yo hubiera hecho esto, o sea, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tomado esta decisión en vez de esta? Y entonces te maneja como esa dinámica de líneas de tiempo, ¿no? Como de qué hubiera pasado si hubieras elegido esto, qué hubiera pasado si hubieras elegido esto, o sea, qué tanto hubiera cambiado tu vida. Ajá, entonces creo que ahorita, o sea, a mi edad y como de los tonos que he visto, esos como que me llaman mucho la atención. ¡Oh! Oye, súper interesante, así que amigo, amiga, comadre, compadre, escuchando este podcast, anota este nombre o estos nombres. Una es Charlotte y la segunda, ¿cuál era? Steins Gates. Steins Gates. Yo también estoy por verlos, así es que anotado quedó, para allá voy. ¿En dónde los encuentro? ¿O en dónde los encontramos nosotros que apenas estamos por conocer estos animes? Animes. La verdad es que de manera legal, porque ya saben que aquí en México se puede encontrar muchas cosas. De manera legal se encuentran en la plataforma de Crunchyroll, que es como de específicamente para anime. Están como muchos animes, ustedes pueden ver de todo ahí. Y es donde yo los he visto que están los dos, Charlotte y Steins Gates. ¡Oh! Súper interesante, súper interesante para mí que soy nueva en este mundo. Muchas gracias por la página, anotado quedó. Te lo voy a dejar en la descripción, amigo o amiga, escuchando este podcast, para que puedas ir a conocer estos y muchos otros. Supongo que si me dices que es una base de datos de anime ahí encontramos muchos títulos, ¿verdad? Muchos. Todo lo que quieran ver de anime, ahí lo encuentran. ¿Los viejitos también? Hay algunos viejitos. Lo han estado actualizando mucho y hay algunos viejitos. Oye, para no darlo por sentado, ¿esto lo encuentro en español o está en japonés y con subtítulos o cómo está el rollo? Dependiendo del anime, lo suben de diferentes maneras. De hecho, lo pueden encontrar en japonés con subtítulos en portugués, en italiano, en inglés, en español. Ok. O hay algunos que sí nada más vienen con subtítulos en inglés. O sea, depende de cómo lo hayan subido a la plataforma y de qué tan antiguo sea el anime. Ok. A veces tiene esa variación. Pero normalmente sí están en español. Súper. Súper, súper, súper. Oye, me voy a echar un clavado, sí me interesa. Porque yo me quedé en los de antaño, ya sabes. Los nuevos, la verdad es que no, me falta todavía por explorar. O sea, pero yo me quedé en lo que yo veía de chiquita como Ranma y Medio, que también resonaba mucho en México. Sí. Pues todavía cuando prendo la tele, los domingos, ahí está en la tele el Sazay San. Es como, pues son los muy, muy antiguos que todavía siguen sacando episodios. Entonces, muchas gracias por el clip. Que digo, los antiguos son muy buenos. O sea, digo, por ahí comenzamos muchos entonces. Sí. Sí, sí. Y los muy antiguos tienen muchos tintes culturales de un Japón en los 50, 60, 70. O sea, un Japón que actualmente posiblemente ya no se refleja en los animes. Así es que es muy interesante ver cómo pensaba la gente en esa época. ¿Cuáles eran los valores en la familia? Por ejemplo, ahora que estoy pensando en Sazay San. ¿Conoces Sazay San para todo esto en India San? Sí, ¿verdad? No me suena. A lo mejor sí lo he visto. Sazay San, Sazay San. No, lo he visto. ¿No llegó a México o sí? No me acuerdo. Creo que no. Creo que no. Es que yo los veía en la tele abierta. Entonces, era como que lo que nos llegaba. Ah, ya. No, ese no lo vi. Te lo voy a pasar porque relata, bueno, aquí en corto, aquí en corto, súper breve. Relata lo que era, pues, el núcleo familiar japonés en la época, pues, de mi abuelita, de nuestras abuelitas. Entonces, era una familia extendida que vivía en una misma casa. Es decir, en una misma casa estaba la abuelita, la mamá, este, pues, el esposo, los niños. Y los niños llaman como mamá a la abuelita. Y llaman como hermana a la mamá. Entonces, es como, sí, es un fenómeno cultural súper interesante que a nosotras ya nos tocó vivir desafortunadamente. O afortunadamente, no lo sé. Este, entonces, es súper interesante porque también refleja mucho las costumbres japonesas muy, muy tradicionales. Y cuando digo muy, muy tradicionales, es como las tradiciones como de la época de nuestra abuelita. Sí, o sea, como las que fueron como muy arraigadas en Japón en aquellas épocas. Sí. Ves los componentes culturales como qué se comía o cómo eran las interacciones con, pues, con los, este, con las personas de la calle. O sea, que viven en la misma calle, me refiero. Ajá. Con los vecinos, quiso decir. Vecinos. Sí, sí, sí. Sí, entonces, súper interesante, te los recomiendo. Sasa Esan, apuntadlo, amiga, amiga, comadre, compadre, escuchando este podcast. Muy bueno para aprender acerca de la cultura japonesa en esos tipos. Muy bien, entonces, anotados todos estos, todos estos títulos para irlos a conocer, los de antaño, los animes de antaño, y también los actuales buenazos para, uno, pues, dar un repaso al idioma, si los quieres ver en japonés, y si tienes buen nivel, te puede ayudar, y también para conocer acerca de la cultura japonesa. Pero regreso el tema a ti. Volviendo al tema principal. El tema principal del día de hoy es, uno, conocerte, por supuesto, pero también podernos empapar de cómo es que tú adquiriste, asimilaste la cultura japonesa, y cómo es que tú la vives en tu día a día. Ya nos contaste que, pues, una parte de ti lo vive a través del anime, entendiendo el anime, porque también lo, seguramente lo ves en japonés, porque tu entendimiento del idioma japonés es muy bueno, teniendo un nivel N3. Pero me gustaría darte, pum, la bomba de preguntas directamente, que es el centro de la conversación. ¿Qué es lo que te ha enseñado la cultura japonesa? ¿Y cómo lo vives el día a día? Creo que serían dos preguntas. Son dos preguntas súper bomba. Me gustaría que me regalaras un ejemplo. ¿Un ejemplo? Te dejo todo a ti. Todo mío. Creo que algo que me enseñó la cultura japonesa, digo, ya lo tenía un poco como por parte de mi mamá, pero me enseñó mucho a valorar el tiempo de los demás. Eso fue algo que lo he ido como procesando a través de los años y lo he ido como valorando cada vez más. Hay una frase que Yuyu me enseñó, que siempre la tengo muy presente, y es que el dinero y cosas materiales siempre van y vienen, pero el tiempo que una persona te regala jamás vuelve. Entonces, algo que te puede dar una persona o el regalo más grande que te puede dar una persona es darte su tiempo. Entonces, es muy importante que tú lo valores como eso, como algo que te están regalando, como un obsequio. Entonces, me gusta mucho, exactamente, como todos los japoneses, el ahora, el ahora y el aquí. Entonces, creo que esa perspectiva cambió mucho de cómo yo pensaba, porque normalmente el pensamiento mexicano no podría generalizar como todos los mexicanos o todos los latinos, pero en su mayoría, es como si te quedas de ver con alguien, como de, ay, pues 10 minutos tarde, 15 minutos tarde, no pasa nada. O de que te quedas de ver una hora y la persona no llega, y es como de, ahí voy. Y es como de, ahí vienes, pero ¿en dónde? Entonces, ya en ese sentido, es un aspecto que incluso pues me llega como a molestar cuando es como del otro lado, como de, si me estás diciendo una hora, yo trato de hacer todo para llegar como a esa hora, porque pues quiero respetar tu tiempo. Entonces, que el hecho de que la otra persona sea como de, ay, pues llego media hora tarde, o voy a llegar una hora tarde, todavía que lo digan, pues es como de, bueno, ya sé que va a llegar tarde, puedo hacer algo en ese transcurso, pero normalmente suele ser como de, ya voy, ya casi llego, ya estoy. Y es como de, no, dime dónde, ya estoy por salir, ya estoy por llegar. Sí, entonces creo que algo que me ha cambiado mucho es eso, como valorar el tiempo, mi tiempo y el tiempo de los demás, y verlo como eso, pues, como un obsequio, porque la persona que me está regalando su tiempo, pues no lo va a recuperar. O sea, es algo que ya no, ya no va a volver. Entonces, eso me ha, me ha hecho como ver la vida de, de otra manera, básicamente. ¡Guau! Oye, me dices que Yuyu te lo compartió a través de una frase. ¿Tú viste como algún evento que hayas, quizás, llegado tarde, o que hayas tú llegado temprano y que alguien haya llegado tarde en Japón o en México y que dijeras, ahora sí ya me cayó el 20, tengo que vivir con esto muy presente y cuidar el tiempo de los demás? ¿Tienes como algún incidente que haya sido el detonante? En Japón jamás, así jamás. O sea, yo sé que en Japón los japoneses son súper puntuales y entonces siempre me he tratado como de adaptar en ese, en ese sentido. Y esos como antecedentes los he tenido más bien en México. Ese comentario me lo hizo Yuyu, porque obviamente pues él también ya está como muy acostumbrado al ritmo de acá y nos suelen aplicar mucho como esa, esa cuestión del tiempo, o sea, de que incluso salimos los dos, nos queríamos ver con alguien y esa persona llega media hora tarde, una hora tarde. Entonces. Normal, casual. Normal. Ajá, lo normal. Una horita tarde nada más. Este, los dos ya tratamos de ser como, pues, pacientes. Digo, mínimo estamos los dos, estamos acompañados, pues, no pasa nada. Pero en sí no hubo como que para mí como un detonante de que ya me cambiara como el switch. Pero más bien el verlo, el ver que sí, que sí es real, por ejemplo, de las veces que he ido a Japón. O sea, el ver que las personas sí llegan a tiempo, que sí a la hora que te dicen ahí están, que a la hora que comienzan las cosas van a comenzar. O sea, simplemente los trenes, que es así como de, no sé, sale 5.45 y a la 5.45 ya se fue. O sea, no es como de, llega a la 5.45 y te vas. No, o sea, ya se fue a esa hora. O sea, entonces, verlo y vivirlo, o sea, hizo como ser más consciente de que, pues, sí, o sea, como dicen, el tiempo es oro, ¿no? O sea, necesitas aprovecharlo de manera correcta. Entonces, creo que el vivirlo, o sea, de ver lo que sí es real, que sí se puede hacer, fue lo que me hizo, pues, tratar de yo también implementarlo a mis personas como cercanas, pues. O sea, no obligarlos, nunca obligado a nadie a decir, llega puntual, pero, pues, sí, es como de empatía, ¿no? No sé. Sí, sí. Qué profundo ejemplo me diste. Me quedé pensando, dije, guau, pues sí, el mayor aprendizaje que la cultura japonesa te puede dejar, sí puede ser la cuestión del valor del tiempo. Inclusive, desconozco, esa es mi siguiente pregunta, este, ¿cuál es el, este, la frase que Yu Yu te compartió? Pero seguramente es este de Ichigo Ichie, ¿o fue otro? Literalmente él me la dijo en español, o sea, me dijo, el tiempo de los demás, o sea, es como un regalo, pues, o sea, el tiempo que tú inviertas en una persona no va a regresar, cualquier cosa material, el dinero, trabaja, vuelve, lo material, si se pierde, se recupera, pero el tiempo, hagas lo que hagas, nunca va a volver. Entonces, es como de las cosas más importantes que una persona invierte en ti. Entonces, tienes que respetar eso que esa persona está invirtiendo en ti y hacerlo de la misma manera, ¿no? O sea, si tú estás invirtiendo ese tiempo en mí, pues yo voy a hacer lo posible por hacer lo mismo, ¿no? De hecho. Oye, mi segunda pregunta es que mencionaste que tú lo haces como lo intentas expresar, compartir este aprendizaje que te ha dejado la cultura japonesa a tus amigos y amigas en México. Regálame un ejemplo de cómo lo has hecho, porque siento que yo aún estoy por darme la tarea de compartir esta enseñanza de vida con mis amigos que están fuera de Japón. ¿Tienes como algún tip que me puedas regalar? Pues, la verdad es que, por ejemplo, yo comienzo precisamente con esa experiencia o esa frase que me marcó de Yuyu. Obviamente, nunca lo hago como de manera de agredir, porque muchas veces estos temas suelen ser como que un poquito delicados y la gente suele tomarlos como a la defensiva, como de... Sí. ¿Por qué? O sea... Pero Latinoamérica es así. Sí. Entonces, comienzo yo por explicarles, pues, obviamente la mayor parte de la gente que me conoce y que es cercana a mí, pues, ya sabe que yo soy ya como un híbrido extraño, o sea, no soy ni 100% latina ni 100% japonesa, y no porque me quiera apropiar de la cultura japonesa, pero pues, ya tengo muchos años conviviendo como en medio, pues, o sea, mi casa no es 100% latina. O sea, obviamente con mi mamá y mi familia, pues sí, pero yo con Yuyu, pues, no es 100% latina, pero tampoco es 100% Japón. Entonces, la gente que es más cercana a mí, pues, sabe que mi manera de pensar, pues, es un poco como ya más diferente, ¿no? Entonces, cuando noto que la persona es como muy de llegar tarde, como muy de no avisarme, como muy de así, pues, normalmente suelo decirle así como de, dime si vas a llegar tarde, no me molesta. Yo prefiero saber a qué hora vas a llegar para yo saber qué puedo hacer o qué alcanzo a hacer en ese tiempo en vez de estar esperando 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, que no vas a llegar, ¿no? Entonces, como más bien tratar de manejarlo como en ese punto como de, no es que tú estés mal, pero yo quiero saber qué puedo hacer, ¿no? Y a veces en esa forma ya lo toman como de mejor manera y la mayoría de mis amigos ya cuando se van a ver conmigo, si saben que van a llegar tarde, siempre me dicen así como de, voy a llegar una hora tarde o voy a llegar 10 minutos tarde y ya me avisan con tiempo. Entonces, digo, creo que funciona. Muy bien, o sea, sí les has dado esta enseñanza como que lo hayan entendido, aunque quizás no se los hayas dicho directamente. Me gusta. Trato de hacer eso. Me gusta, me gusta. Oye, pero siento que esto es más como un valor que tienen los japoneses, el ser puntuales. Sí. Algo, quizás es otro tema completamente distinto y nos vamos a ir a algún componente cultural, además de un valor. ¿Tienes como alguna enseñanza que te haya dejado como un componente de la cultura japonesa y que sigas viviendo en tu día a día, aunque estés en México? De la cultura. Ay, Dios. Me iría como más por los hábitos, que realmente como cultura. Ok, ok. Este, por ejemplo, no sé, las horas de comida. Normalmente en Japón tienen horarios, bueno, para mí, a mi parecer, como horarios de comida muy extraños. Y siento que, siento que todo el día están comiendo. Es como de, ¿por qué? ¿Por qué comes todo? Yo sí como a las 12. Y algo que se me hace súper chistoso es que, por ejemplo, están en el desayuno y ya están hablando de la comida. Es como de, ¿estás comiendo el arroz? Y es como de, ¿qué quieres comer? Y tú, ¿el arroz? No sé, ¿qué quiero comer? Estoy comiendo ahorita. Entonces, creo que ese hábito ya se nos quedó con Yuyu. Sí, al principio se me hacía muy extraño, pero ahorita ya es como de, no sé, en el desayuno ya estamos pensando en la comida. En la comida ya estamos pensando en la cena. Y los horarios, pues tratamos como de adaptarlos al horario de Japón, que desayunan como súper temprano, como a las 7 de la mañana y a las 12 ya están comiendo otra vez. Y luego a las 4 vuelven a comer y luego a las 6. Para mí se me hace como muy extraño, pero es un hábito que se ha como quedado ya un poco en nuestra casa, en nuestra vida diaria. Y también algo que es en todas las casas, en todas las casas japonesas, no usar zapatos. También adaptamos nuestra casa para no usar zapatos. Sí, lo vi en algún post que hicieron en Instagram, creo. Dije, es muy bien. Hicieron su Genkan. Sí, hicimos nuestro Genkan. Entonces, pues yo diría que más bien como esos pequeños hábitos que antes no tenía y ahorita pues se han ido como quedando pues y ya son parte. También desayuno, pues el desayuno normalmente en México pues suele ser así de que huevitos, chilaquiles o algo más mexicano. Y en Japón es más arroz, pescado, como los tsumami, como comidita como para compartir. También y pues ya nuestra comida se ha vuelto como mixta. O sea, no es 100% japonesa, no es 100% mexicana. Entonces, a veces como intercalamos. Y eso a veces a la gente se le puede hacer raro como de desayunar pescado. Sí, desayunamos pescado a veces. Sí, desayunamos salmón. Muy bien, muy rico. Puede suceder eso. Entonces, creo que más bien como esos hábitos se han ido como intercalando en nuestra vida diaria. No, se me hace tan interesante, Nidia. Tan interesante. Primero porque tocaste muchas cosas que ahorita me gustaría resaltar. Una es que dijiste, comen a todas horas. Y siempre cuando están comiendo, ya están pensando en la siguiente comida. Fue como, wow, es muy cierto. Sí, sí se come todo el día. Y tienes toda la razón. Cuando estás comiendo, en casa, en la mesa, tienes la conversación de, oye, ¿qué quieres comer? Y sí, es tan natural para mí que a veces me cuesta mucho trabajo como pensar en las diferencias porque lo tomo como muy natural. Y ahorita que me dijiste, fue como, oh, sí, qué diferentes somos. Pero sí, sí, súper interesante. Oye, me quiero enfocar a varias cosas que mencionaste ahorita de los hábitos que has tomado de la cultura japonesa. Pero déjame mandar a un breve corte para que esta plática sea mucho más amena también para monstruos, amigos y amigas que nos están escuchando. Pero ahorita regresamos porque estamos hablando de los hábitos alimenticios que Nidia ha adaptado pese a que ella está viviendo en México. Y todo esto después del corte. Japón para tu corazón. Este episodio con Nidia-san quedó tan completo, tan lleno de buena vibra y con tantos mensajes de vida, que me animé a poner la segunda parte del episodio en un nuevo episodio que va a salir la siguiente semana. Va a ser el episodio número 14. Ahí nos vemos. Japón para tu corazón. ¡Gorre! ¡Gorre!